Los equipos llegan a este encuentro con suerte de dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Atlético Tucumán. Colón derrotó por 3-1 a Sarmiento en su encuentro anterior. En los últimos cuatro partidos, el disputado se quedó con la victoria en un partido, resultó perdedor en una oportunidad e igualó en dos encuentros. El Independiente perdió ante Atlético Tucumán por 1-0. En sus últimos encuentros cosechó tres derrotas y un empate. Colón e Independiente se enfrentan por la fecha 11 del torneo de la Liga Profesional 2022 en el Cementerio de los Elefantes desde las 9 y media. El historial entre ambos equipos favorece por mucho al conjunto visitante, que ha logrado cinco triunfos durante los últimos cinco partidos entre sí en el campeonato. El local está en el décimo séptimo puesto con 13 puntos, mientras que el visitante llegó a las ocho unidades y se coloca en el vigésimo quinto lugar en el torneo. El árbitro encargado para dirigir el partido será Fernando Espinosa. Y bueno chicos, sin nada más para decir, lo dejo con el relato del partido. Nos vemos en la próxima. Tiene que cerrar, viene Batallini, en remate, ¡gol! ¡Gol! El Independiente apareció Damián Batallini. El pase fue muy bueno. Nadie que lo salía a cruzar, el primero que aparecía en escena en la jugada era Facundo Garcés. Y desde la media luna remató con la pierna derecha, la puso en el palo derecho. El arco que defiende Ignacio, chico, chico, no pudo hacer nada. Y de manera increíble a los diez minutos está perdiendo el encuentro por ahora. Colón, no, no lo puedo creer. Pierde un a cero el gol, es de Damián Batallini. Es la historia de nunca acabar con Colón. Te lo decía en el inicio, que no sea su propio rival. Colón está perdiendo el partido contra él solo, porque increíblemente le acaban de regalar un gol a Independiente. No puede dar dos pases a Lilo Independiente. Perdió la pelota el Pulga en la mitad de la cancha con mucha displicencia, desatención, descoordinación entre Paolo Golf y Rafael Delgado. Me dio la sensación de que Ignacio Chico podría haber salido. Muy buen pase de Leandro Fernández para Batallini, que abrió el pie, la cruzó. Y ahora cuesta arriba a pelear, un partido que parecía accesible. Otra vez Colón se lo complica, ¿cómo? Solito. Bueno, tiro libre para Independiente en la infracción de, no sé si en la infracción de Mesa o la queja de Mesa. No, tiró la pelota, tiró la pelota deliberadamente. Está bien amonestado. Bueno, le va a dar Batallini, Osoñora va a venir en el centro de la zona caliente. Le va a quedar ahí a Lando Fernández, gol. Gol de Independiente. El segundo viene a través de Leandro Fernández. La enganchó con la cara interna al botín derecho, lo dejó inerte a Ignacio Chico. Vino en el centro del sector zurdo, el cabezazo creo que era de Barreto y le quedó fácil por el sector zurdo del área. A Leandro Fernández que impactó sin ningún problema con la derecha y la colocó en la costilla interna. El arco que defiende Ignacio Chico, no lo gritó. Gol de Leandro Fernández. No lo puede creer absolutamente nadie en el estadio. Gana el rojo de Avellaneda 2 a 0. No voy a agregar demasiado una pelota que cayó en el área, un rebote, solo, solito. Leandro Fernández tranquilo, abrió el pie, le cambió el palo a Ignacio Chico que nada pudo hacer. Colón es un cambalache. Colón es una invitación a hacer lo que quiera. Es un desastre, un desastre total. No tiene ningún gramo de contención futbolística este equipo. Realmente no entiendo qué es lo que busca Rondina, no entiendo ni entenderé por qué este equipo no ha traído caras nuevas en la defensa. Independiente, el peor equipo del año junto a Patronato, uno de los peores equipos a nivel institucional, sumergido en una crisis completa y total, lo está vapuleando a Colón en Santa Fe, que da vergüenza y pierde 2 a 0. Atención que le va a dar a una patata, Gini con la cara interna, botín derecho en el área, hay 1, 2, 3, 4, 5 de Independiente. Viene el centro de la zona bien caliente por arriba, el vuelo de cabeza, atención que viene el centro, el cabezazo, gol. Gol, offside, el offside. Offside, el jugador de Independiente. A instancia después, el árbitro decide que es offside el que había cabeceado, que no llegué a observar quién era. Era Venega finalmente, pero offside, menos mal, no fue gol de Independiente por centímetros nada más. Ojo que también está lo vale. Sí. Supermercados El Galpón, en Ecuador 3.286, apoyando el turismo de Sauce Viejo. Los jugadores independientes reclaman que le atravese un jugador de Colón. Bueno, por eso digo, atención, porque puede retroceder la jugada. Si Colón no pierde por goleada, con este equipo, lo del entrenador ya pasa. Lo digo de verdad y me la recontrabanco con lo que digo. Ya empieza a estar en la cuerda floja, Rondina. Nueve minutos del segundo tiempo. A ver qué otra imagen muestra la... Es muy infinito, ¿eh? Sí, porque mirá cómo se lleva la mano al oído. Es un clásico esto con el bar. Estoy hablando de Fernando Espinoza, que está escuchando lo que le dicen desde el bar. Y vos sabés que cuando saltan, cuando saltan en el primer tiro que viene de emboquillada hacia el corazón del área, es como que la cabecilla del jugador de Colón para atrás, ¿no? Yo vi lo mismo acá, Carlos, ¿eh? Gol. Yo vi lo mismo. Es gol de independiente, señores. Bueno. No, 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 no